Son las 2.30 de la tarde y de esto también debe enterarse. En Chihuahua, la atleta naval Aleña González se prepara para los Juegos Olímpicos de París 2024, representará a México y a la Secretaría de Marina Armada en caminata. En economía, de 2023 a 2024 se identificaron 505 anuncios de inversión productiva en México, suman 146.311 millones de dólares según el gobierno federal e incrementarán la inversión extranjera directa. En el Estado de México, el IMSS Bienestar inició la basificación de 9.260 empleados. Ahora deberán presentar algunos exámenes para quedarse con la base. Y cierro en Aguascalientes porque el Estado será el productor mundial de la Nissan Kicks 2025. El proyecto tendrá una inversión de 700 millones de dólares y exportará vehículos a 77 países, así lo dijo Joan Bosquets, vicepresidente de manufactura de Nissan México. Esta mañana hemos empezado la fabricación de un nuevo modelo, un nuevo modelo que vamos a hacer muchísimos de ellos, un nuevo modelo que va a exportarse a más de 77 países, un nuevo modelo que nos va a dar a nosotros y a Aguas mucha fuerza, porque estamos hablando de casi un millón de coches en los próximos años.